Rémi Bardín Me llamo Rémi Bardín y me dedico a arquitectura, arquitectura interior de departamentos. Me invitaron para presentar mi trabajo porque tengo una manera de practicar el diseño con mi socio, Guillaume Junet, en la oficina Holder, que va cruzando la frontera y tratando de buscar siempre una respuesta que va un poquito más fuera de campo para tratar de sanar problemas de espacios. El diseño acá, como en otras partes del mundo, puede llevar a la gente a algo mejor, nada más que eso. Hola, buenas noches. Como lo dijo Alexis, espero que no les va a molestar mi acento chileno. Pero ahí aprendí en la calle, en el castellano, así que espero que me van a entender y que todo va a ir bien. Entonces, soy arquitecto. Parte de la oficina Holder, que son dos personas, yo Rémi Bardín y yo Junet, mi socio, nos conocimos en las escuelas de arte aplicados de Banís. La escuela que hice en la Escuela Nacional Superior de Arte Aplicado, que es un terreno súper interesante para desarrollar sus herramientas de diseño. Porque tiene como unos 20 talleres que van de grabado, diseño interior, arquitectura interior, etc. Ahí nos conocimos y llegué a París a los 17 años para empezar esto y ya tenía un grado de, funda como el colegio de arte aplicado. Se llevaba como tres años ya de conocimientos del tema del diseño. Y ahí nos conocimos empezando este, este trabajo de diseño. Luego el niño se ha ido a la Escuela de Arquitectura de Paris-Lévinet, donde empezó a trabajar en los temas más grandes de arquitectura, urbanismo y todo esto. Y yo me quedé en esa escuela y trabajé en un tema muy social, que era el tema de las cárceles, tratando de entender cómo podríamos mejorar estos tipos de proyectos. Luego, dos años después, después de titularme, entré en la misma escuela que vivo, en el mismo taller. Pasamos un año entero allá, haciendo todos los talleres juntos. Y luego de eso, el guio me se ha ido a Japón por un intercambio. Yo me he ido a Santiago de Chile, y ha pasado un año allá, ya conocía el país un poco, y trabajé en un taller de interdisciplinaria. Hemos pasado por miles de ideas, miles de conceptos, y era muy raro para mí, porque en Chile el tema de la interdisciplinaridad no está tanto en la mente de la gente. Entonces, fue súper interesante verlo de afuera, y valorar lo que yo tenía como adquirido en mi propio país. Bueno, volvimos los dos a París, y tuvimos que titularnos, pasar el examen, y luego, como era una nueva carrera, tuvimos que hacer un año de práctica, y después de eso entremos en oficinas. El guio me entró en la oficina que se llama Atelier Soa, que es un taller francés, que es muy famoso por este proyecto, que se llama La Trovi-Hontes, y ellos fueron los primeros arquitectos que se lanzaron sobre el tema del cultivo urbano, de la granja urbana. Y yo me empezó a hacer un curso de vivienda social en lugares culturales, y luego fue encargado de todo ese cinta de cultura urbana. Y desarrolló varios proyectos, como el seguimiento de La Trovi-Hontes, esos tipos de proyectos que se llamaban Urbana, que eran cultivos de banana y de plátano en la mitad de París, y estaban buscando el tema de cómo podríamos consumir en el lugar que se han producido, en el lugar que se consume. Ese vehículo, por ejemplo, era un supermercado donde se activaba todas las verduras en el pecho usando el calor del refrigerador del supermercado. Yo me ha ido a trabajar en la oficina de Don François, que es uno de los arquitectos más vanguardistas de Francia. En realidad es un lobo, totalmente, y hace un producto muy raro. Y yo me entreno a trabajar en un proyecto que era muy prestigioso, que era la remodelación del mol, o sea, del ancestro del mol, como decían ustedes, que es inspirado en la calle de Daniel Lafayette, y La Samaritaine es único dentro de París, y me tocó trabajar en el proyecto de la rehabilitación de este edificio. La rehabilitación de este edificio era cambiarlo por Gerna Habno, el dueño del D&H, que es Wilmington, un guión de todas esas marcas, y ir a remodelarlo para que sea un hotel de lujo. Toda la perspectiva de atrás de este edificio está diseñado por la oficina superfamosa japonesa SANA. Entonces trabajé junto con mi mentor en realidad, que era realmente mi sueño, y aprendí muchas cosas con él, y más que nada la transdisciplinaridad que yo vi en su arquitectura, y le voy a enseñar un proyecto que él diseñó hace pocos años, cerca del campo del Liceo, que se llama el Ornel Fugelsbayer. Eduard hacía vivienda social y hoteles de lujo, rural, rural, al máximo. Y ese proyecto que les voy a enseñar es el ejemplo perfecto para mostrarles que, aunque parece una ciudad muy restringida en términos de regularización de urbano, de restricción de fachada, que el balcón está a esta altura, que los pisos tienen tanto, que no se puso más de 7 pisos y todo eso, le llamaron para hacer este hotel, y lo vinieron a buscar porque es súper seco para lograr hacer pasar permiso de construcción. Y le llamaron para hacer un edificio verde, y él llegó con este proyecto, una fachada moldada de tipo postman, de los edificios que había allí alrededor. Es una rehabilitación, detrás de eso es un edificio desde los años 70, los pisos no tienen nadie en la altura de los pisos, no tienen nadie en la época de Hausmann. Entonces, moldó toda la fachada, no pegó, hizo un copy paste de lo que pasaba alrededor, y después de eso, hizo hoyo, hizo salir la luz donde necesitabas. Y con eso, logró hacer el edificio que necesitaba, pero al mismo tiempo, que le daba una asignatura muy contemporánea y muy lejana de las reglas. Entonces, con este hombre, ahí se nota que da igual que había un ventanal de techo, que había un balcón, o sea, o sea, o sea. Entonces, le voy a hablar de arquitectura, bueno, un tema general de la realidad, ya me di cuenta que yo no soy teórico, y yo quería hablarles de lo que hago, porque lo hago con mi corazón y nada más. Entonces, le voy a presentar varios proyectos que son de muchos ámbitos distintos, de instalaciones a remodelación de departamentos, a proyectos de arquitectura o de urbanismo, y ha sido muy importante enseñarlo nuestra manera de crear y de conceptualizar nuestro trabajo. Voy a empezar con un proyecto que hicimos en Noruega, que es un concurso que se llama Europan, que es el concurso más importante por los jóvenes arquitectos en Europa. Es un concurso de urbanismo y de arquitectura. Tuvimos que hacer un master plan de todo un barrio en una ciudad del norte, de la costa norte de Noruega, donde dicen que hay una actividad artística muy fuerte y que quieren profesionalizarlo y que sea un epicentro cultural. La realidad es que hay 15 gente que están pintando palos de madera y nada más. Entonces, lo que quisimos hacer es, obviamente, entregar algo a este concurso. Entonces, diseñamos el Container Facilities, el Dora, que era un Bunker submarino, un Hack Center y varias residencias de arquitectas. Pero la realidad es que el tema no calzaba todo lo que había en un lugar. Y lo que quisimos hacer es decirse, tenemos un puerto, tenemos un poquito de container que está en el área de este puerto. Entonces, decidimos hacer residencias de artistas que van a diseñar cosas, que van a hacer sus galerías fíderas adentro de estos containers. Y una vez que estos containers están hechos, vamos a mandar por todo el mundo. Y así vamos a ver el primer museo que está disparado por todos lados del mundo. Vamos a crear Trondheim, esa ciudad, como un museo gigante. Y no es que la gente va a ir directamente a Trondheim, pero es que la gente va a conocer Trondheim afuera, que sea en Chile, en México, en Australia, en Francia, en Canadá, o sea lugar, van a conocer Trondheim por su galería dispersada en todo el mundo. Y así Trondheim podría ser un lugar real. O sea, tomamos el proyecto Alvarez, decidimos darle el poder creativo, mandando esos containers culturales por todo el mundo. Luego les voy a hablar de una instalación que hicimos por el festival de Zachon y Trondheim, en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia, que es un festival que trata de valorar el trabajo de jóvenes arquitectos y diseñadores en confrontación con el patrimonio que tenemos en Francia. Entonces, son entre 15 y 20 diseñadores que van a hacer instalaciones adentro de patios, de edificios muy reconocidos adentro de este pueblo. El tema de este año era el encuentro. Nosotros decidimos de hacer algo que no tenía nada que ver con el encuentro de primera vista, es hacer este cubo negro que no tiene ni una reflexión, como que ahí viene el cielo, diseñando un cuadrado al suelo, como si íbamos a rastringir, a darle otras niñas a este espacio, que todo está muy recto, tenemos la columna y eso, y el cubo se viene así como chueco, como casi insertado en el suelo. Y ese desequilibrio dio una sensación muy rara, ese monoludo, como muy extraño, muy ajeno a este espacio. Y al final, la experiencia era de entrar adentro de este cubo, y en realidad había unos colchones y todo estaba con tela, de hecho era como muy encogedor, y había un sistema con el software Processing, que reaccionaba con todos los sonidos y las vibraciones del ser humano. O sea, uno entraba y en el techo de este cubo se animaba esa pelota de pelo, según el ruido que hacía. Si tocaba un poquito el colchón, se movía un poquito, y más hacía ruido y tenía una pelota que se volvía al otro. Y al final, ese elemento, que era muy ajeno, se cambió en algo muy sensible, muy sutil, y generó una experiencia muy interesante en frente de este edificio muy vernacular, que tiene años y vidas. Ese proyecto es un concurso que hicimos en Londres, con la UCF, la Universidad de Londres, que mandó un concurso que se llamaba Green Museum. Y, bueno, aunque estamos interesados en el tema del pelo, tuvimos muchos problemas de configurarnos en el concurso con proyectos Green Museum. Y busquemos, 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 y ahí me encuentro con mi amigo Miguel con el tema del agua, y decidimos de trabajar en ese tema y de demostrar lo que era el problema real del uso del agua. Y tocamos un tema muy potente, que es las aguas escondidas. Es decir, el consumo de las aguas según todos los factores para un producto. Es decir, que todas las cervezas que toman ustedes ahora, nos costó más de 150 litros para hacer una botella de cerveza. Huevo, un blue jean, son casi 11.000 litros de agua para hacerlo. Entonces, al contestar dentro ganamos el concurso, y por cuestión de presupuesto no hemos logrado hacer esa instalación en la industria, pero House Bank, que nos ofreció la oportunidad de hacer una conferencia y luego lo indicaron a hacer una instalación. Y la hicimos con el desecho de esta agua, esa botella donde hay 5 galones o 19 litros de agua. Hicimos esa instalación que se llama Waving Wall, que son 40 metros de botella, que son más o menos 1.100 botellas. Para darle una idea, esa instalación representa solamente 2 mar de blue jeans. Es heavy, muy importante. Ahora pasamos en una otra área de lo que estamos desarrollando en la uricina, que es hacer levantamientos para gente de París. Las edificios de París están de la época de Osman o Andrés Odebrecht, pero muy cercano a esta época, porque nadie puede construir hoy en día. Son muy pocos los proyectos que se construyen. Trabajar en esa área de diseño es más tratar a la gente como paciente que como cliente. Es decir, que nosotros tenemos que entender la enfermedad del espacio, la enfermedad del cliente que necesita eso o eso. Tenemos que sanar esto y agregarle las necesidades o las funciones que necesitamos. Es decir, ese departamento era un departamento de becheta de metros cuadrados con un pasillo de 10 centímetros cuadrados. Hacía toda la parte de la entrada y así hasta el fondo. Nosotros decidimos abrir el muro estructurante de 100 centímetros, solamente el tamaño de una puerta. Y así lo debemos saludar desde el departamento para llegar hasta 6 metros cuadrados de vacío. Y generar un hall, un closet de entrada, una lavandería, un baño que está dedicado a toda la área diaria del departamento. Y luego llene la suite de los papás y las piezas de la libra. Aquí pueden ver el libra. Son espacios muy chicos al lado de ustedes, pero uno en París debe acostumbrarse a eso. Y el cambio que hicimos de pasando 17 metros cuadrados de vacío a 6, hemos ganado 8000 euros por metro cuadrado. Entonces les dejo calcular lo que representa para el cliente o el vacío. Luego la suite de los papás, que es muy importante. Es por eso que les decía que el tema de los pacientes es muy importante. Porque nosotros tenemos que entender lo que sucede cuando unos papás que tienen ya una hija, quizás van a tener dos o tres, debemos anticipar lo que va a pasar. Debemos cuidar la célula de los papás. Debemos decir que aunque los papás dicen no, me importa que yo tengo mi intimidad o no sé qué. Dijimos no, ustedes deben tener un lugar donde pueden andar en pelota, que pueden estar tranquilos, que pueden pasarlo bien. Y la pieza de los viejos también es un punto clave. Teníamos dos piezas en espejos y le enseñamos un muro fuerte para poder abrir esas dos piezas y que sea una pieza de juego también para que no los juguetes se lineen al living y que cambiara toda la estructura del departamento. Volvemos a una otra instalación que hemos hecho por la Bienal Internacional del Diseño y POVE y que revela también nuestro interés sobre la interacción que podemos tener con el espacio. Y esta instalación es una instalación interactiva pero bastante arcaica. Ahora nos despidemos del sistema de la Falot Potente de Aremín, que quizás la conocen en internet lo pueden encontrar. Es un círculo de metal y acercando la mano juega música y funciona con el magnetismo del cuerpo. El tema de este concurso era Kira, que es un tema japonés que significa la luz del ser humano, como comunicamos, como la radiante que uno tiene. Entonces decidimos de mezclar con la actividad muy básica con algodino y el ritmo, que es la manera de comunicar la más simple que tenemos. Y hicimos esta instalación que está dentro de un container y diseñamos una mesa de 7 metros con que uno podía dibujar con un lápiz UV. Al acercarse de esta mesa, uno podía prender la luz y era una luz movida uniendo, entonces revelaba los diseños. Y era como en una cueva que uno dejaba su huella y al volver nuestro personaje podía descubrirlo. Entonces, esa instalación no funcionaba sin el suelo. Era realmente dividir el espacio y dejar su huella y volver a ese término y dejar su huella y así, 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 así. Así se ve en todo el mundo. Vemos a nuestra pega principal, que son los departamentos. Hicimos este departamento, que es un departamento de diferentes metros cuadrados, más chico que loco. Y es, aquí podéis ver en la planta lo complicado que puede ser un edificio, no sé, no es nada recto, no es un muro que está así inclinado. Tenemos todo, tenemos toda la carnería de las chimeneas y las centricones por todos lados. Y cuando lleguemos a este departamento, la cama está en el mismo ambiente que todo el resto, la cocina y todo. Entonces, propusimos a nuestra asciente diseñarle un departamento de 50 o 60 metros cuadrados adentro de un departamento de 30 metros. Entonces, le hicimos una pieza, que está aquí, con la cama, que me estarela a sentir una lucha, que era como un hotel capsulico, hotel capsula de Japón, que le daba toda la función de noche. Puesto abajo, ahí el baño y la lavandería, que es un rojo en París, es el tamaño de tener un baño separado y de poder lavar su ropa adentro, es un puro lujo. Y luego, la idea era generar un cuadrado lo más grande posible para tener la posibilidad de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Descubrimos este mirar, destruyendo el departamento existente, descubrimos este mirar y este mirar está, porque no lo podemos quitar, si lo quitamos, el techo se va. Nosotros tenemos el presupuesto de poner un IPN de acero para mantener el techo de arriba, estos edificios son muy viejos y es un buen reposo también. Así que lo guardamos, diseñamos todo alrededor de eso. Hicimos esta caja de madera donde se ve la escalera sin pie en la dulce y la cama del otro lado. Esa es la cama, estamos en la dulce. Y ahí luego vamos rellenando los proyectos. Aquí estaba en la caminilla de la chimenea, hicimos la escritorio, hicimos la biblioteca. Tratando que deba ser un poco olvidar, pero haciendo con lo de ellos. Diseñamos también esa mesa para tener una mesa chiquita que se podía desplegar y tener una cena de más de ocho personas. Y ahí tenemos toda la cocina. Pero en realidad, ¿dónde ponemos su ropa? La idea fue aprovechar lo espacio y lo bueno que había haciéndolo un walking closet, y eso resultante adentro de mi espacio en ánimo. Y eso es el típico problema que hemos tenido en esta relación de paciente con un arquitecto 22 años. Luego, eso nos puso a ser diseño. Que nosotros somos diseñadores. O sea, somos diseñadores en la educación grande de diseño, de arsinos. Pero, yo no soy diseñador de productos. Pero, a veces necesito productos que cansan con mi diseño. Entonces, esta mesa la hice en mi casa. Porque, o sea, fui con mi novia y necesitaba una mesa porque a mi me encanta cocinar y quería tener gente bien esa y pasando bien. Pero, mi espacio es todo chueco, no tiene ninguna regla y todo. Entonces, tuve que encontrar una solución. Y la solución fue hacer una mesa de 160 metros de largo, pero cortada en la mitad por el largo. Y tener dos bufet, con dos billetes de cal, donde se viene a morir la mesa, que tiene solamente dos patas cada una. Esa es una tienda de milagro. Para dar esa mesa que tiene sus pisos, o sea, su banco para poder cenar cuando lo necesitamos. Y al final de la cena, reordenamos todo y tenemos todo el espacio para utilizarlo. Esa es la motivación del hecho de hacer diseño. No somos diseñadores de arsinos. O sea, siempre que hacemos cosas es para necesidades particulares. Ahora nos vamos un poquito lejos, en Japón. Fue un concurso de vivienda en los suburbios de Tokio, cerca de la aeropuerto. Y tuvimos que hacer muchas casas en un pueblo donde había un bosque y había que diseñar algo. Nosotros concursimos en tres conceptos. Uno que es bien actual, que es el tema de la local life. Es decir, alguien que vive en un suburbio, pero que sigue siendo conectado tanto con los trenes, con los aviones, con todas las movilidades. Y la comunicación, que es el teléfono y el método. Luego, utilicemos dos conceptos japoneses. Uno que es el yashikiri. Que es diseñar una casa alrededor de árboles, que sea de un lado, dos o tres o totalmente rodeado. Que sirve a proteger la casa. Que sea de la luz, el viento, de la lluvia, de la vista. Y hay muchas casas así en las regiones de Japón. Y el tercer concepto de la ley del agua. El agua son todas las adoraciones periféricas o internas de la casa. Y los vacíos externos de la casa japonesa. Pero nosotros quisimos, optimizarlo al máximo. El proceso es diseñar a doble tiempo para utilizar todo el espacio, todo el metro público, para que sirve a nuestro alimento. Entonces, diseñamos esta casa, que en realidad tiene foodpits unos chicos. Y decidimos aislar solamente las funciones principales de la casa. Que son los dormitorios, el baño, el comedor y la cocina. Y todo el resto, se vive adentro de la doble tierra. Bueno, nos movemos un poquito más alto. Y aquí hicimos, de cierta manera, algo parecido. Esa vez eran viviendas sociales. Era un concurso de que es una asociación que manda un concurso para viviendas sociales, para conversiones en Campoña. Y queríamos hacer una casa que tenía un club más chico ahora. Era para seis personas. Y quisimos diseñar algo que era muy notable y también muy local. Es decir, que todas las materias que están usadas por este proyecto son cubanos de madera, bambú y hojas de panera. Un carro aquí. Diseñamos una casa que tiene un foodpits súper chico en Pilotes, con toda la parte baja que está bastante abierta. Permite tener vista y con ese foodpits muy chico pueden aprovechar el terreno. En la planta baja tenemos los baños, la cocina que está abierta y el comedor. Son dos tores que están unidas por ese vacío. Y volar las basuras y se le pongan para quizás cultivar en la tierra que hemos ganado en el terreno. Arriba tres cuartos y todavía esas fallas hechas los dos beneficios. La parte de abajo es bien abierta. La parte de arriba tiene ventanas más chicas. Tiene ese peluche de hojas de palma que le va a dar un vistamiento mucho más potente. Y que va a permitir que tenemos muchas más guiladas. Como creo que hay ahí. Luego llegamos al primer amor de Guido que trabajaba en el mercado ISOA. Que es una granja vertical. Y ahí hicimos una propuesta con esa oficina del ISOA. Con una compañía de comunicación que se compró unos galpones en Tondo. Que está en la región del Nino Sur o Oeste de Francia. Y también en ese teleno, ese terreno, que es Arriba. Que era un galpón antiguo. Que quedó totalmente vacío hoy en día. Y nos pidieron que hacernos el primer proyecto hecho de granja vertical. Entonces, nosotros hacemos parte del laboratorio de urbanismo bíblico. Y apoyemos con varias personas, agrónomos, agricultores y yo. Sistemas de cultivo fuera de suelo. Pero en tierra natural. No he sido productivo. Entonces son maceteros gigantes de tierra. Y de ahí podemos cultivar cualquier cosa. El hombre que diseñó esto. Se ganó de Puerto Rico Poletín. Que es un grupo de ingeniería francesa. Y al enfrentarse a ese proyecto decidimos agregarle algo. Porque cultivar el Puerto Rico Poletín no tenía tanto sentido. El proyecto de la Tourniform. Que es realmente una mezcla de entienda, oficina y cultivar. Y esa oficina es una oficina que también tiene un galpón con un skatepark. Que haga mucho concierto, mucha expresión y todo. Entonces decidimos que es tan cultura y cultivo. Y de ahí salimos de este proyecto que se llama la Granja Musical. La Granja Musical. Que va a demostrar a la gente que viene para ver un concierto. Y tanto a la gente que trabaja para esa empresa. De poder nutrirse de cosas populares. Y también ver la vida de un agricultor en un terreno urbano. Entonces todo el desarrollo y todos los cultivos de esta granja. Sirve para el restaurante de los obreros. Y si hay suele producción. También el domingo se puede vender todas las frutas y las verduras para ellos. Para que este lugar sirve a todo el barco. Y ahí empecé a un proyecto que desarrollé con el proyecto Huerto. Que es una asociación chilena. Que me pidió diseñar un huerto urbano. Que ellos se dedican. Ellos se dedican a hacer la participación de esta incorporación en Chile. Y quería aplicar a la participación de la participación de la participación en Chile. Esto es un proyecto que nos hicimos. Tenemos que irnos más a la parte de este proyecto. Hay que mucho acuerdos. Tenemos que mirarnos más fuerte. Y decidimos grabar un tipo de entusiasmo. Es un premio que se hizo un compañero de Santiago. y que es un edificio, uso de madera y paquete. Lo que va a permitir la cultura ahí, adentro de la vida, es capacitante a ver que se utiliza en el caso de consumir su producto hecho en el material, también puede ser un lugar para hacer cosas, para participar de temas, que son sus computadores, que son todos los productos que pueden entregar con la vida, y también en el lugar de la vida. Como sabéis aquí, hay más un tipo de edificio en el país, y es que ya se va a quedar en una casa, lo que no va allí, en este lugar, y lo mismo que siento aquí, es un tipo de edificio, que es una gran cantidad de edificios que es una gran cantidad de edificios y que es muy interesante poder manifestar eso, dentro de la ciudad de la Catedral que se une, y que a todos los otros presentes. Bueno, hoy hay un estudiante que he visto, que ya estábamos en el mundo, que, a la misma gracia de Dios, que es el que se puede entrar, a la parte de la Catedral, que es, Gracias. que no es bastante importante para nosotros porque gracias a esta iniciativa de la Universidad de Madrid es el lugar en el lugar de esta mundo de la Universidad de Madrid y en la Universidad de Madrid y en la Universidad de Madrid también nos tenemos una de las que están bien los tenemos una de las que están bien y vamos a ir directamente a la Universidad de Madrid vamos a acceder a la Universidad de Madrid que se va a ofrecer. Nosotros hemos pasado de 15 años en la escuela para que estamos hoy en día diseñándonos a ver cómo se trata el contexto, cómo se trata los usuarios, cómo se trata sus cosas. Y, al final, la tema de la disciplina y lo que decimos, ¿no? La disciplina de la disciplina. Bueno, pero esta fue que la disciplina de la disciplina y no tenía nada de de lo que es. O sea, ni siquiera lo hacían. Pero la cosa que nos pasó es que la primera vez hemos pasado de 16 años a pasar de ¿Crees tú? ¿Eres maravilloso? ¿Crees tú? Y, al final, se apaga la luz. Lo que hemos diseñado es el tesoro. 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 No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.